Hola, hola, hola. Este es el 90.3 WMSC de Upper Montclair. Aquí estamos celebrando 25 años de la Conferencia de Música Alternativa Latina. Estamos aquí con Fonseca. ¿Fonseca? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación. Igual, igual. Igual, muchísimas gracias. ¿Cómo se siente estar aquí en la conferencia de aquí en Nueva York? Lo máximo, la verdad que un privilegio. Bueno, primera vez que hago parte del LAMC, poder hacerlo además en estos 25 años es muy emocionante. Tener además el privilegio de cantar esta noche ahí en el Summer Stage de Central Park. Había estado ahí hace unos años y recuerdo con mucho cariño ese concierto porque tiene una energía muy especial obviamente tocar en Central Park. Así que feliz de estar acá. Sí, y aparte está junto de todos los neoyorquinos y aparte de todas las otras personas visitando y quiere ver ese concierto. O sea, todos los fanáticos que son fans de tuyos, ¿cómo se siente tener tanto amor y tener tantos fans que le encantan escuchar su música? Lo máximo. Yo estoy de verdad que muy emocionado y muy conmovido también con el recibimiento que le han dado a mi nuevo álbum que se llama Tropicalia. Y obviamente oí algunas canciones también de Tropicalia, eran parte del repertorio. Sí, me encanta. Sé que usted está headliner, el show, ¿verdad? Sí. Usted debe ser headliner. Lo máximo. ¿Cómo se siente eso? Lo máximo porque es que este evento es un evento muy de la industria de la música con una historia gigante y con una trayectoria de 25 años. Entonces realmente es un privilegio estar acá porque me he encontrado con colegas, con amigos, con gente que admiro y que respeto mucho y que cantar para ellos, así como para todo el público que va a ir. Pero cuando hay gente también que es parte de este mismo mundo, es muy emocionante cantarlas. Sí, especialmente a comparar su nuevo álbum, Tropical, para comparar a todas las audiencias. Tropicalia. Tropical, sí. Tropicalia. Tropicalia. Ay, perdón, discúlpenme. No, no, no. Su nuevo álbum, ¿cómo nos puede contar un poquito más de qué es lo que, aparte de lo bueno de que se puede gozar y se puede hacer todo, ¿nos puede aplicar un poquito más qué es lo que se puede encontrar en su nuevo álbum? Tropicalia es para mí un álbum muy especial, es el décimo álbum de mi carrera. Tengo unos invitados increíbles, Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, el grupo Nietzsche, Alex Cuba y un álbum donde me fui a dar una vuelta por géneros que me han marcado, que me han influenciado y estoy muy contento de haber lanzado un álbum con esas raíces y con ese propósito. Sí, y aparte con los artistas con que nosotros estamos, nosotros de pequeño hemos escuchado, Juan Luis Guerra, Grupo Nietzsche, el otro que mencionó, Gilberto Santa Rosa, un ícono, todos, en verdad. ¿Cómo se siente hacer canciones así con personas que de seguro son sus ídolos o personas que también usted ha sido escuchando? No, pues muy emocionante, porque es que toda la vida he soñado con cantar con ellos y que sea una realidad es realmente un punto muy importante en la vida. Me encanta, sí. ¿Va a cantar alguna de esas canciones? Claro, claro, ahí estará esta noche Pedacito de Playa, Si Tú Me Quieres, por toda la vida también, sí, 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 harán parte también del repertorio. Ya, entonces hablamos un poquito más, ¿qué es lo que usted se dedica afuera de no hacer la música? ¿Qué es lo que usted, un daily routine, qué es lo que hace usted en un día? Pues casi siempre es alrededor de la música y si no mi familia, mis hijos, tengo tres hijos y cuando no estoy haciendo música me encanta estar en la casa, estar con ellos y básicamente eso, hacer deporte, viajar, las cosas normales, pero sí, mi música pues obviamente es muy protagonista en mi vida. Por supuesto. ¿Tiene una canción favorita de este álbum? Yo creo que Pedacito de Playa puede ser tal vez, aunque eso va cambiando también, yo creo que después de hacer un disco y estar uno tan sumergido en las canciones, ya cuando lo lanzas como que puedes abstraerte un poco y empezar a verlo desde otra óptica y entonces va cambiando un poquito el tema, pero Pedacito de Playa sin duda es una de las que más quiero. Claro, y es interesante porque yo quiero decir que es un poquito diferente hacer una canción y la estás escuchando, me la estás haciendo en poco a poco y después de escucharlo al final, o sea, ¿cómo me puedes explicar cómo se siente ese proceso? Es un proceso bien intenso, el proceso de composición y producción de un álbum es un proceso bien intenso porque es el tema de elegir las canciones que quieres que vayan en el álbum, canciones con las que vas a tener que convivir el resto de la vida, entonces es una responsabilidad muy grande personal y entonces ahí voy construyendo poco a poco cada uno. Me encanta, salud, salud. Gracias. Eres nominado a Premios Hit 2024 como Mejor Artista Pop, ¿verdad? Es un buen award para estar nominado. Sí, lo máximo, yo le tengo mucho cariño a los Premios Hit porque además he logrado ser parte de la historia también de los Premios Hit desde el principio de mi carrera y estar nominado es un lujo, desafortunadamente pues no voy a poder estar por otros compromisos, pero feliz con esa nominación. ¿Está en gira ahora mismo? Yo sé que tiene como dos conciertos, line-up. Sí, 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 ahorita estamos, bueno, sí, ya me he hecho ahorita voy para la República Dominicana, para España, para Argentina, para Chile, sí, estamos. Me encanta, ok. Todos van a estar súper animados por haber escuchado a la Fonseca ahí mismo en vivo. Eso, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales es Fonseca Music, en TikTok, en Instagram, en Twitter, bueno, X, ahora Fonseca, y mi página que es Fonseca.net. Ok, ya lo escucharon, Fonseca.net para la web y Fonseca en Instagram y Twitter. Fonseca Music. Fonseca Music. Fonseca Music. Sí, Fonseca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias, qué bueno estar aquí. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Igual, muchas gracias.